Voy a cantar un corrido a un hombre que desde niño Lleva su vida muy grecia y nació en Santo Domingo Carga 38 super con el tiro siempre arriba Se la rifa con cualquiera sin miedo a perder la vida Si alguien lo quiere calar que lo piense antes de hacerlo Porque si le falla el tiro, el si lo manda al infierno Este Mauricio Martínez, el hombre al que me refiero Es un hombre muy valiente, a nada le tiene miedo Afortunado en amores, aquí en todo el distrito Donde quiera hay mujeres que le entregan su amorcito Un tiempo fue prisionero, pero no lo doblejaron Sigue igual de malcriado, porque es un hombre bragado Ya con esta me despido del distrito federal Ya les cante este corrido a un hombre a carta acabar Sigue igual de losjos, así en todo el mundo Estoy muy... Chau... 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 No me ha lasciat realidade Chau... 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 Gracias.